Última hora. Pasamos con el tema que nos quema, ¿no? A ver, Jorge Javier, ¿qué le ha pasado? El Supremo desestima el recurso de Jorge Javier contra los medios que difundieron sus fotos ebrios. El presentador Jorge Javier Vázquez pedía 9.000 euros a dos medios de comunicación. Como adelanta OK diario, el Tribunal Supremo le impone las costas generadas por dicho recurso. Encima tiene que pagar las costas procesales, como es lógico y evidente, por haber hecho ese recurso y haber tenido que alargar un poco más y dilatar el proceso. A ver, ¿realmente una persona que ha estado haciendo esto durante años y años a persona, mofándose de ello, sacando fotos, vídeos, no tiene ningún sentido que él, que se ha autodenigrado solo, que luego digan como que han dañado su honor, ¿no? Claro, es que, a ver, sobre esto sí que hay mucha doctrina de jurisprudencia, ¿no? Y claro, si tú, me refiero a Jorge Javier Vázquez, si tú vas contando paso a paso todo lo que te pasa, referido a tu vida personal, a tu vida profesional, a tu vida familiar, a tu vida económica, prácticamente lo sabemos todo. Bueno, casi todo, casi todo, ¿no? Lo sabemos todo, sabemos cuándo se ha comprado una casa, cuándo la quiere vender. Sí, 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 bueno, lo cuenta todo, casi todo, pero casi todo, la verdad que sí. Te cuenta cuándo se ha puesto enfermo, de qué se ha puesto enfermo, cómo ha sido el tratamiento, cuántas operaciones se ha hecho, en qué han consistido, cómo van sus finanzas, cómo va su... te presenta a su madre, a sus hermanas... Su perro, el burro... Su perro, Fortunato, su casa, su baño, sus vacaciones... Claro, cuando todo eso es así, y te dice que ha tenido problemas con la bebida, que ha tenido problemas con los estupefacientes, que ha tenido... O sea, te cuenta todo aquello que se puede saber de una persona. Yo creo que Jorge Javier Vázquez ha contado más incluso de lo que él sabe sobre sí mismo, ¿no? Lo cual, entonces, claro, llega un momento determinado en que intentar preservar tu intimidad, tu derecho al honor o tu derecho a la imagen, se convierte en una función imposible, ¿no? Claro, cuando le pillan a él, que no sé si lo recordáis, le pillan en una sala de fiestas, bueno, pues muy especial, en el barrio de Chueca, en Madrid, pues divirtiéndose, ¿no? Divirtiéndose, bueno, divirtiéndose, y luego, además, al día siguiente hizo novillos. Eso la gente ya no lo recuerda. Al día siguiente no pudo acudir al trabajo porque él decía que estaba indispuesto. Claro, realmente lo que se agarró fue una borrachera. Y, entonces, lo que hicieron estos medios es publicar vídeos e imágenes que se obtuvieron dentro de esa sala de la enorme tajada que llevaba el sujeto y de cómo se agarraba allí, pues a todo, ¿no? A pelo, a pluma, a todo lo que pillaba. Y, entonces, claro, si, repito, si tú has dado a conocer todos y cada uno de los ángulos de tu vida, de la vida de tu familia, de tus amigos, de tu forma de vivir, tus enfermedades, tu economía... Es que incluso, Francisco, perdona, intimidades totales. Es decir, lo que ha hecho con Belén Roo, con un trío, con no sé quién más, y lo que hice mi novio, y, en fin, todo, todo. O sea, él no ha tenido pudor en contar intimidades a tope. Excepto a quiénes llamaban cuando organizaba sus orgías en su casa, todo lo demás nos lo ha contado. Vamos, sabemos incluso por boca de él que le pusieron a la puerta de su casa, le tuvieron que poner un contenedor de vidrio, porque, claro, cuando terminaban las fiestas esas y sacaban las bolsas de basura, aquello era, pues, ¿cómo decirte yo? Pues como un McDonald's en un fin de semana, en un puente largo, ¿no? Es decir, que aquello era todo casco y casco y casco por todas partes. Y, entonces, el Ayuntamiento de Madrid, él vive en una zona, bueno, residencial, que no es de mucho tránsito, le tuvo que colocar un contenedor de vidrio, de reciclaje de vidrio, porque, claro, las botellas debían de contarse por decenas, ¿no? Claro, si tú, repito, si tú todo esto lo vas contando y contando y contando, lo cuentas ante dos millones de espectadores, luego lo cuentas por si no ha quedado claro en tu blog, en lecturas, después, por si la gente no lo ha entendido, lo vuelves a contar en Twitter y después das un blog y después haces una entrevista y después, pues, claro, el Tribunal Supremo te dice, oiga, ¿qué intimidad quiere usted que le protejamos? Explíquenos la intimidad, porque, claro, este ha llegado a contar hasta lo que hace cuando se marcha de vacaciones a la playa y, pues, bueno, lo que sucede después del tiempo en el que tomas el sol, vamos, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, repito, ¿qué bien jurídico va a proteger un tribunal a un señor que se exhibe impúdicamente en todos los ámbitos de su vida? No hay nada que proteger. Coherente, incoherente totalmente, claro. No hay nada que proteger y entonces al Supremo lo que le dice es no hay nada que proteger, no hay nada que condenar, no hay nadie a quien reclamarle ninguna indemnización y, además, tienes que pagar las costas de todos los procedimientos. Tienes que pagar las tres. Primera instancia, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo. Entonces, bueno, un precedente más, ¿no? Y más jurisprudencia en esta dirección para todas esas personas que, además, de su vida no solo hacen un espectáculo, sino que, además, monetizan ese espectáculo, es decir, se cobran por ese espectáculo porque, claro, cuando Jorge Javier Vázquez escribe su blog semanal en lecturas, está cobrando. Cuando está en el plato de Tenecio... Sí, además lo hace a cambio de un beneficio para él, claro. Claro, y todo esto es lo que observan los jueces, ¿no? Y, al final, pues, mire usted, pues, se siente mucho. Usted estaba borracho, le pillaron borracho, publicaron que usted estaba borracho y, además, luego, pues, hombre, la desgracia es que, encima, usted luego pretendía hacer creer a la gente que estaba indispuesto, que tenía un problema en la garganta y tal. Bueno, pues, seguramente tendría un problema añadido en la garganta por todo lo que había pasado por la garganta esa noche, ¿no? Pero, bueno, esto es así, ¿no? Esto es así. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo alguien como Jorge Javier, que lleva 25 años en televisión y cómo el equipo jurídico que le asesora, pues, hombre, no han tenido la prudencia de decir, bueno, vamos a ver, pero si es que no hay espacio de tu intimidad que no hayas tú mismo vulnerado. O sea, tú mismo has... has exhibido todos y cada uno de los espacios de tu intimidad y reclamar tutela judicial, pedir amparo a un juez o a un tribunal porque te consideras lesionado en tu honor cuando él ha presumido de sus borracheras, ha presumido de sus años de consumo disparatado de aquello y de lo de más allá. Bueno, es que, a ver, para mí no hay nada más íntimo que la salud, por ejemplo, ¿no? Para mí, para mí es probablemente el asunto que exige... Claro, una cosa es contar, mira, estoy enfermo, no puedo ir y otra cosa es decir que has padecido 100%, ¿no? O sea, no es necesario contar con pelos y señales... Pero, Enrique, pero, Enrique, es que lo de Nictus nos lo contó desde el momento en que le empezó a doler la cabeza. Nos contó dónde estaba, dónde estaba, estaba en Barrubecos. Hablando de cabeza, es que Elisado te ha mandado, te está insistiendo y yo no quiero ser, se me va a olvidar. Dejar el like y empieza la cuenta atrás para el encuentro 10 días, lo hice por la quedada del día 11, Francisco Cabezón. Qué cabrón. Bueno, pues, qué cabrón es, Lisargo. Sí, bueno, vamos a intentar estar ahí todos, Lisargo, yo también, yo también voy a intentar estar, pero ya que tú me llamas Cabezón, yo te llamo Capullo, Lisargo. Pero ya lo sabes, o sea, que tampoco has de descubierta América. Sí, 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 sí. Bueno, a ver si podemos estar muchos allí y a ver si podemos pasar un... Sí, confirmado, ya hay bastante confirmado, Francisco, bastante, 15 o 20 personas confirmadas con su respectiva compañía, el marido, la mujer, el quien sea, ¿no? El hijo, lo típico y, bueno, casi todos los moderadores van a venir y muchos más suscriptores tanto de Sevilla como de Murcia, de Valencia, de Madrid, del País Vasco y de las Islas Canarias por ponerte varios ejemplos, o sea, figúrate. De Canarias, también de Canarias. Gatafría de Canarias. Ah, claro, que Gatafría es Canarias, que es verdad. Jolín, qué bien. Bueno, pues a ver si os puedo acompañar, a ver si puedo estar un ratillo, bueno, un ratillo, un ratillo, un ratazo allí con vosotros y lo podemos pasar bien, ¿no? Y ya de paso ya de paso conozco al capullo. Sí, es que claro, matas 17 pájaros de 17 tiros. Además, Javi me ha dicho que quizás si puede venir también se pasará, evidentemente, ¿no? Ah, qué bueno. Sí que también estará. Qué bueno. Qué bueno. Creo que sí. O sea, que vamos a tener también ahí a Javier de contertulio para compartir, supongo. Sí, vamos, el fin de estoy con él, se lo pensaba decir el fin de, pero como ya se ha enterado, se ha archivado Lizardo de los supercha que le manda, ya se ha archivado antes de que yo se lo dijera, pero bueno. Es que a Lizardo no le puedes contar un secreto, ya lo sabes. Lizardo en esta parte es como a Jorge Javier que te lo termina contando todo. Hablando de Jorge Javier y volviendo al caso, tema de cuentos chinos que desde que ha vuelto, desde la última vez yo creo que todavía estaba en cuentos chinos o por ahí andaba o estaba a punto de empezar, qué futuro laboral le ves en Telecinco o le queda año y pico de contrato si no recuerdo mal, hasta 2025. Yo creo que no, yo creo que le queda hasta septiembre de 2024 porque... Sí, bueno, pero su futuro laboral ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, este hombre ha ganado dinero para vivir 14 vidas, ¿no? No, sí, eso está claro, que no sería un tema el móvil económico, ¿no? Como si fuera un crimen. No sería el móvil económico el tema de que él quiera sino porque le gusta el protagonismo, él se siente joven, se siente válido, es joven, bueno, no es que se sienta joven, ¿no? Sí, es joven. Es 52, 53 años y le queda mucho carrete. La cuestión es ¿dónde crees que lo van a encajar o cómo lo van a encajar o si tienes información? Yo lo veo complicado. A ver, ya se sabe que el superviviente desde 2024 no lo va a presentar él, lo cual quiere decir que la cadena lo que está pensando es más en llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato o en esperar a que llegue septiembre de 2024 liquidar el contrato y otra cosa, ¿no? Pero no parece... Hombre, hay datos muy significativos, Enrique. Se está encargando ya un programa de Prantime para la noche de los viernes y se está hablando de Mandarina, se está hablando de otras productoras, pero no hay... Y sí, no cuentan con él para el viernes noche, con lo cual que ha complicado que se le haga un hueco con otro nuevo programa. Claro. Ya sería incluso... Ya el que quedaría mal no sería Jorge Javier, ya incluso sería la propia media sede decir, oye, le has dado un programa, no ha funcionado. Le habéis cerrado dos programas, tanto el de Luz como Sálvame como Cuentos Chinos. Ya el que quedaría mal incluso sería la propia media sede, ¿no? Ya en plan... Sí, pero si contaron con Jorge, pues yo creo que la noche del viernes se la hubieran asignado a la fábrica de la tele, hubieran podido reformular perfectamente, porque tampoco han dado tiempo siendo honestos a que Cuentos Chinos se consolidara. Es verdad que han tenido... Es verdad que han sido muy estrictos, es verdad que las audiencias eran muy malas, pero creo que incluso Francisco, ya siendo honesto y siendo lo más justo posible, no estaba mal el programa como tal, pensado, porque al final un programa de entrevista mola, es decir, Broncano, Pablo Motto, son muchos los que hacen ese tipo de programas y ha funcionado históricamente siempre. O sea, que esto no es nuevo, esto es desde el Mississippi, me explico, pero sí que es verdad que si lo hubieran puesto en un horario menos competitivo, estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa. Sí, sí, no, y además, a ver, solo le dejaron hacer diez programas, ellos empiezan de una manera muy precipitada, agolpando todo, intentando meter muchas cosas en un margen de tiempo muy pequeño, es verdad que la cadena tampoco les ayudó porque les metía dos cortes de publicidad muy largos, en fin, estaba, todo estaba en contra de ellos, ¿no? Pero claro, si quisieran contar, mi reflexión es la siguiente, si ellos pensan, me refiero, si el equipo directivo de Telecinco tuviera la idea de seguir contando con Jorge Javier, pues ese formato lo hubieran llevado al viernes, lo hubieran reformulado, le hubieran dado tiempo y espacio para que, bueno, para que todo eso que querían meter cupiera, porque no es lo mismo un programa de 50 minutos que un programa de 4 horas. Entonces, es evidente que Mediaset, que Telecinco, no cuenta con Jorge Javier Vázquez y tampoco cuenta con la fábrica de la tele, porque entienden que ellos hacen otro tipo de televisión de la que se quieren ir apartando, ¿no? Esto es evidente. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué le queda a Jorge Javier? Bueno, a Tresmedia es evidente que no lo va a contratar en ningún caso, nunca, en la vida, y lo único que le podría quedar a Jorge Javier una vez que se resuelva todo lo que está en marcha en los próximos 10 días o 15 días para que se constituya el nuevo gobierno, lo que le quedaría sería intentar negociar algo con el ente público de Radio Televisión Española. Claro, ahí ya estamos hablando de otras cifras, de otros contratos, de otros monumentos y tal, ¿no? Pero como yo, repito, como creo que en este momento el problema de Jorge no es económico, no es el dinero, y como creo que él sí que quiere seguir en la televisión, si tiene algún futuro, yo creo que a medio plazo es en Radio Televisión Española con alguno de los formatos, digamos, bueno, pues, a los que mejor puede prestarse Jorge Javier Vázquez, ¿no? Y, a ver, yo creo que él es un buen entrevistador, yo creo que es un tipo rápido, que es un tipo inteligente, que es una persona que, en cuanto salga un poco de la mecánica en la que se habían envuelto todos con el Sálvame, pues, pues bueno, pues puede tener puede tener trayectoria en televisión sin perjuicio de que ha generado muchísimo rechazo personal, muchísimo, y eso, pues, lógicamente, antes o después lo paras, ¿no? Pero, pero bueno, complicado, complicado, para mí muy complicado el futuro de Jorge en cuanto a la televisión, yo creo que, en cambio, él sí tiene camino pues en los medios de información escritos, en las revistas, a través de colaboraciones, a través de entrevistas y demás, ¿no? Yo creo que por ahí sí, en televisión, lo veo complicado, excepto que le echen un cable y lo salven dentro de diez meses o cuando sea, cuando, cuando rescinda su contrato o cuando liquide su contrato con Telecinco, pues, salvo que le echen un cable en el ente público. Bueno, tengo entendido, es verdad, me acabo de acordar, Francisco, perdona, quizás esté en la segunda temporada de Sálvame, pero bueno, ya sabe, el Sálvame Netflix, pero Sálvese Quien Pueda que se llama, pero bueno, eso tampoco, tampoco es nada seguro, eso son dos, tres meses o, sabes, tampoco, pero bueno, por comentar que es verdad que estaría en la segunda temporada de Sálvese Quien Pueda y que sin haber todavía emitido, que creo que es el día 10 de noviembre, la primera parte, ya están hablando de una segunda porque están siendo tan vistos los trailers de millones y millones de visitas que entienden que va a tener bastante expectación, entienden. Ya, yo lo que pasa es que dudo mucho que Jorge participe de esa historia, lo dudo mucho, de hecho, se negó a participar en la primera parte, y bueno, no es que se negara a participar, se negó a acudir hasta el último día de Sálvame, pero además es que se negó de cualquier manera, quiero decir el que le ofrecieron estar en el plato, le ofrecieron una conexión por Skype, le ofrecieron un audio, le ofrecieron una llamada de teléfono, además la desesperada, según tengo entendido, o sea, que apareciera por favor el último día como fuera, que lo hiciera por Mila, o sea, lo estaban presionando hasta con Mila Chiménez, ¿no? Sí, 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 porque además, hombre, era un día muy emblemático porque el día del fin de Sálvame era el segundo aniversario del fallecimiento de Mila Chiménez, ¿no? Y se juntó una serie de circunstancias. Yo dudo mucho que él, un trabajo, que por otra parte estamos hablando de un trabajo en el supuesto de que hubiera la segunda entrega, estamos hablando de un trabajo de 10 días, 12 días, que es lo que han estado esta gente en verano en Miami y en México rodando la primera parte de esta entrega, ¿no? Yo dudo mucho que se preste a eso porque, a ver, todos los indicadores nos hacen pensar que él quiere borrar cuanto antes esa página, ¿no? Y que él sabe que esa página es una página dolorosa para él, que en las redes se le va a recordar todas y cada una de las cosas que han sucedido y no creo yo que por algo de tan poco impacto digamos profesional porque me da la sensación de que esto va a pasar a ver, sea o no sea un éxito en Netflix, esto va a pasar muy desapercibido y el día 30, y bueno, lo que sí conozco porque además me lo han confirmado hace unos días, es que el día 31 de diciembre vencen todos los contratos que tiene pendiente la fábrica de la tele de la gente de Sálvame. Estoy hablando de Belén Esteban, de Kiko Metamoros, de Lidia Lozano, de María Patiño, todos los contratos vencen el 31 de diciembre. Pues mi impresión es que si el asunto va bien el día 10 de noviembre y sucesivos, me parece que son cuatro entregas, la primera parte son cuatro entregas, me parece, si eso va bien, bueno, pues harán una segunda parte a final de noviembre, comienzo de diciembre, con un tono prenavideño y todo esto y ahí se acabará la historia, es mi impresión, Enrique. Pues sí, pasamos al siguiente tema, la verdad que ha quedado bastante clara tu opinión, me he quedado un poco con lo de Televisión Española, me he quedado un poquito shock, sí, es verdad que no lo había pensado que puede ser una opción si el gobierno fuera de izquierda, claro, que quizá puedan ahí entremeter un poquito seguramente a Jorge Javier Vázquez, ¿no? No sería descabellado, al menos pensándolo así, ¿no? Yo no sé si ahora, quiero decir, va a depender de si llegan a un acuerdo para rescindir el contrato o no, o ya pensando en el año 2025, pero en todo caso, si él quiere Televisión, el único espacio que se le puede abrir en este momento es, bueno, pensando, lógicamente, estoy jugando con la hipótesis de que el actual gobierno renueve su mandato por cuatro años, ¿no? Es decir, que obtenga la investidura. Si eso fuera así, pues bueno, ahí tendría una posibilidad. Yo fuera de eso... Que además, bueno, pues no meten mucho en política, pero parece ser que, bueno, que lo tiene bastante encarrilado, que, bueno, todos los partidos han dicho que no quieren hablar al PP y Vox y con lo cual yo creo que no... A ver, sé que tiene las cuentas muy difíciles, pero que creo que van a salir. Bueno, eso parece. Lo que pasa es que la política, ya sabes, que lo que hoy parece a mañana se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, pues hay ahí una incomodidad por parte del grupo de los cinco diputados que representan a Podemos y luego, hombre, vamos a ver la duración de la legislatura, ¿no? Porque con la independencia de que obtengas la investidura, luego para cada uno de los pasos que hay que llevar adelante, sean leyes, sean convalidaciones de reales decretos ley o sean acuerdos con la Unión Europea, en fin, para cualquier tipo de decisión importante, juntar 176 votos no va a ser fácil la legislatura. Sí, sí, harto complicado. Sí, sí, yo sé que van a ser negociaciones muy duras que van a tener que... Pero bueno, no me quiero meter mucho en política que salimos...